No, no, yo solo quiero conocerte mejor. Bueno, pues conóceme bien. Si yo hubiera tenido un novio y lo hubiera querido mucho, aunque hubiera llegado el príncipe Carlos, no lo hubiera dejado. Si lo hubieras querido, ¿eso significa que no lo querías? Bueno, ¿no me entendiste? No me expliqué bien. No tenía. No, no hacía falta. Vamos a bailar, ¿no? No tengo ganas. Ay, no seas tonto. Después de lo que acabamos de hablar, a mí tampoco me dan ganas de bailar contigo. ¿Entonces? Quiero ayudarte. Para que veas que yo no tengo recorza. Yo entiendo. Si te enamoraste de Verónica, ¿yo qué hago? Bueno, ¿y? Vamos a fijarnos. En algún lado tienen que estar. Y Verónica nos lo va a agradecer, ¿eh? ¿Tú crees? Como no, imagínate. Por fin la vas a rescatar de atender a un desconocido. Que, por cierto, para ser desconocidos ya se han tomado mucha confianza, ¿no? Qué latada hace. Vamos. Con permiso. Con permiso, ¿eh? Mi Vero tan linda. ¿Qué pasó, tía? ¿Sabes qué? Estaba pensando que te fueras a pasar unos días conmigo. ¿A Cuernavaca? Ay, mi amor, estoy muy sola. Acompáñame, aunque sea unos días. Pues déjame ver, a ver qué onda con mis posibles trabajos. Y, pues sí, yo encantada, tía. Si quieres, invita a Betty para que no te aburras. Órale, Vero, vámonos unos días, ¿no? Bueno, pero ¿y el contrato ese? Ay, mira, dejamos el teléfono de allá. Total, si nos llaman, pues nos regresamos. Claro, si estamos tan cerca. Pues sí, ¿verdad? Está bien, está bien. Ay, qué bueno. Gracias, tía. Cuernavaca. Bella ciudad. Bellísima ciudad. Pásale, pásale. Oye, gracias. Espérate, espérate. ¿No quieres un chamoy? Órale. No, hombre, son básicos. Oye, ¿qué onda con el cuate ese, eh? ¿Con Demetrio? A ver, siéntate y antes que nada dime, ¿cómo me veo? Ay, muy bien. ¿Segura? Sí. Pero bien, 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 así como, pues, como para que me besen. ¿Quién? Oh, pues uno nunca sabe, ¿no? No, Betty, Demetrio me plantó un besote. No inventes. Qué bonito viaje, ¿eh? Sí, fantástico. Qué bárbaro, qué bonito, sí, maravilloso. ¿Me permiten? Sí. ¿Tú sientes que si Verónica no estuviera aquí, Juan se interesaría por Virginia? Sí. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Acabo de invitar a Verónica a Cuernavaca. ¿Y aceptó? Ay, bendita seas, hermana. ¿De dónde salió el cuate ese? Ese amigo de Juan. Ay, me encanta. Parece que se... Está guapísimo. Parece que se conocieron en Alemania y se regresaron por pura coincidencia en el mismo avión. Oye, pues qué buena onda, parece de cuento. Oye, ¿y no sabes si es soltero? No, pues no sé, pero me imagino que sí, ¿no? Ay, qué suerte. Bueno, el caso es que no lo esperábamos hoy. Ay, Betty. Oye, pues tuviste mucha suerte, Vero. Estoy metida en un... Oye, platícame más. ¿Dónde con Juan? ¿Dónde con Juan? Perdón. Para mi mala suerte caíste en mis manos a Verónica. Así que ya no tengo esperanzas. ¿Esperanzas? De darte la bienvenida. La verdad es que me han hecho sentirme muy a gusto. ¿Cuál es un sangrón? No ha querido bailar conmigo. ¿Tú sí bailarías conmigo? Pues claro que sí. Ah, pero terminó la música. Báilemos de cualquier manera. Tu amiguito ha sido un éxito con tus primas, ¿eh? Sí, se lo encargué a Verónica, pero lo bueno es que Virginia ya le hizo el quite. Vaya, un acto de solidaridad de Virginia. ¿Y cómo estuvo eso? No sé. Oye, ¿qué onda con Virginia? Así eso está loca. No, Bapán y yo nos hemos entendido muy bien. Ay, ¿nada más entendido? Bueno, se me lanzó y me dio un beso. ¿De veras? La verdad es que yo estaba feliz. ¿Cómo que estabas? Pues sí, lo que pasa es que él después ya le quería decir a mis tíos que él y yo y no sé qué. Y la verdad es que no lo dejé. ¿Por? Betty, ¿cómo por? A mi tía le va a dar el trama fat. Sí, ¿verdad? Sí. Oye, supongo que vas a dejar que me quede esta noche, ¿verdad? Yo ahorita no me voy a Cuernavaca. Oye, ¿nunca te he dejado ir? ¿Tú no te quedas porque no quieres? Sí, no, ahí sí me voy a quedar. ¿Y cuándo te la llevas? Pues Verónica dijo que iba a arreglar algunas cosas. Supongo que me la puedo llevar mañana a mí. Perfecto. Quiero ver si de verdad Virginia y Juan hacen pareja como tú dices. Ay, yo estoy segura. Lo que pasa es que Verónica es tan llamativa que es lógico, cualquiera que la ve se olvida que mi chiquita existe. Ay, se me hace que exageras. Ah, te lo juro. Oye, ¿crees que prefiera Virginia para Juan? No, no creo. Estoy segurísima. Pues si Juan te prefiere a ti, pues con la pena, ¿no? Pues eso sí, pero... ¿Pero qué? Mira, ya ni sé. Ni yo misma me entiendo. Estaba infeliz, estaba contenta con Juan. Pero... Ay, no sé. Bueno, dime, ¿qué te pasa? Pues es que es ilógico, es ilógico. Acabo de conocer a Demetrio. Te encantó, ¿verdad? No, Beti. No me encantó. Me fascinó. Estuve bailando con él. Mira, Beti, te lo juro. Te lo juro que nunca había sentido algo igual. Sentí riquísima. Verónica es muy llamativa, pero ¿no me vas a decir que es capaz de quitarle una oportunidad a Virginia? No, si lo que pasa es que ni cuenta se da. Para ella es tan natural que todos se emboven por ella que ni siquiera deja que a Virginia la vean. Y le hace sombra. Me parece muy injusto, de veras, ¿eh? Mira, a mí se me hace que lo que pasa es que tú siempre has querido más a Virginia. Verónica es muy impetuosa, es rebelde. Muy simpática y bonita y alegre. Y a mí me tiene harta. ¿Sabes? Por eso me la llevo, para que no le eches la culpa de todo. Para que Virginia tenga su oportunidad con Juan, como tú quieres. Ay, gracias, hermana. Yo las eduqué a las dos. ¿Te gustó Verónica, verdad? Es una mujer encantadora. Así que ustedes son primas hermanas. Somos hijas de dos hermanos, amigos de mi tío Teodoro. Las dos quedamos huérfanas. Yo más chica que Verónica, ¿eh? Pero ella antes que yo. Y al mismo tiempo tuvimos la suerte de tener unos tíos que nos recibieron en su casa como sus hijas. Qué gente tan generosa. Oye, Juan, ¿y dónde conociste a Demetrio? En Alemania. Pues nunca lo mencionaste. Pues sí, en realidad no puedo decir que es un amigo. Le puse el alto. Le puse una cachetadota. Pero es que es muy mano larga, oye. Ay, estás bien loca, Vero. Sí, estoy loca. Pero me fascinó. Pero qué cachetadón le puse. Vero, nos adoptaron legalmente y nos dieron sus apellidos. Eso fue muy bueno. Sobre todo para Verónica, ¿eh? ¿Y por qué sobre todo para ella? Bueno, no te lo voy a decir. La ropa sucia se la va en casa. Oye, ¿nunca te habías sentido así? Pues la verdad no. Yo creo que porque los otros chavos con los que habías salido eran medio niños, ¿no? Oye, pero Demetrio es mucho más grande que tú de tamaño y de edad. Por eso. Ay, no me digas que te gustaría casarte con él.